Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, AFA, por haberme invitado. Y bueno, sí, vamos a hablar sobre químicos tóxicos de exposición diaria. Parece rara la pregunta, o la forma de decir. Estoy rodeado de químicos. Realmente, quiero que partir de una base. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Nosotros hace 100 años teníamos un mundo verde. Los únicos químicos que había eran naturales. Y bueno, necesitamos producir más alimento, curar nuestras enfermedades, mantener los alimentos en góndola, controlar los insectos. Tuvimos toda una serie de mundos desafíos y ese famoso mundo no existe más. Existe este mundo, un mundo químico, un mundo que me rodea. Y este mundo que me rodea me expone a riesgos. Más, cuando muchas veces no se habla bien o no se explica bien o se miente sobre algunos riesgos que tenemos y no se dice la verdad de los verdaderos químicos que nos están afectando a nuestra familia, principalmente a nuestras embarazadas y a nuestros niños. Enfermedades en aumento en el mundo. Tumores, leucemias, linfoma, enfermedades mineralizantes, vinculadas a la contaminación química. Hay algo que me llamó la atención ya hace 15 años atrás, que estos datos epidemiológicos que iban avanzando se daban más en las grandes urbes, pero no en las zonas libres, en las zonas rurales. Y esa tendencia de estas enfermedades se va dando también en cada vez más jóvenes, cada vez más niños. Esa es la realidad, y es la realidad mundial. Pero en nuestro país, ¿qué es noticia? ¿Qué es lo que es noticia? Contaminación química agrotóxicos. ¿Agrotóxicos? Bueno, yo voy a tener, en estos minutos que tengo de charla, de demostrar que esa palabra es una estupidez. Pero va a depender de lo que yo diga. Y lo que esté basado en datos científicos, no en estudios que se hicieron en uno o dos días. Bueno, ¿qué es lo que no es noticia? Ahí vamos a afundarme. Estamos en contacto con 135.000 productos químicos. Y la contaminación química a la que estamos expuestos, es muchísimo más amplia a la que químicos que se produjeron para uso agronómico. ¿Realmente dónde están los químicos? Emisiones de combustión de fósiles, agroquímicos, desinfectantes, limpiadores, medicamentos, pintura, alimento con todos los antes, aromasichas, anticolorantes, productos de cuidados personales. ¿Supieran las chicas lo que se ponen en la cabeza, por Dios, para parecer más bonitas? Sí, quedan más bonitas, es verdad. Tenemos el ejemplo en la niña que nos presenta. Pero si supiera todo lo que se pone arriba de químicos, realmente es muy complejo. Aislante, plásticos de todo tipo. Ahora vamos a datos concretos. Intoxicaciones en la República Argentina, Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, pero esto hace varios años atrás. Cuando yo vi esto, digo, epa, después no lo sacó más Presidencia de la Nación, porque se ve que no le convenía mucho presentar esto. Del 100% de las intoxicaciones que hay, hay un 30% que es con medicamento. Y ahí me alertó. Tomo los no medicamentos como un 100%. Y aquí me lleva una sorpresa. Los productos del hogar tienen 40%, los plaguicidas de uso doméstico un 20%, otra serie, y los plaguicidas de uso agrícola, menos de un 2%. Epa, no me cierran los números acá. Hay algo que no anda. Porque esto no se condice con lo que está trascendiendo. Y hablando únicamente de plaguicida, únicamente, los de uso doméstico un 90% contra menos de un 8% de uso dentro de nuestros hogares. ¿Qué tienen que ver los productos dentro del hogar? Hipocloritos, jabones. Estos elementos de uso cotidiano, no se tiene idea de que tiene químicos formulados que son tóxicos. Y algunos de ellos son posiblemente cancerígenos. Pero nadie habla del tema, vuelvo a insistir. Vamos a los intoxicados. Los niños son casi el 50% menor a 9 años. O sea que los niños, nuestros niños, mis nietos, son los más afectados por las intoxicaciones que estamos teniendo. Entonces, recurrí al hospital de niños de la ciudad de Córdoba, donde atiende los casos de intoxicaciones de la provincia de Córdoba y de todo el norte de la República Argentina. Tengo los datos en los últimos 10 años de las intoxicaciones, donde toma todos los químicos, todos que llegaron. Y la sorpresa me da que los plaguicidas de uso en el hogar 37 en el año 2014, contra los plaguicidas de uso agrícola 0, fíjense en la línea de acuerdo a todos los años. Y llego al final que ninguno falleció en 10 años. Nadie, ninguno falleció, gracias a Dios. Y, tomando otra forma de presentar que es más clara, tomamos que los productos de uso doméstico son los que más intoxicaciones produjeron. Los productos industriales cáusticos le siguen. Los plaguicidas de uso en el hogar, 260. Y los plaguicidas de uso agrícola, 27. Esto ya me está llamando mucho la atención. Acá hay algo que no me cierra. Señores, ¿se acuerdan que el 70% eran productos y un 30% eran medicamentos? De los medicamentos, los medicamentos, dichos por el doctor Damín, la doctora María Yardelli, la Facultad Nacional de Medicina, la Academia, nadie habla de esto. Los medicamentos producen en nuestro país entre 20 y 26.000 muertes por año. ¿Alguien escuchó hablar que se muere, yo vengo de Colonia Carolla, una Colonia Carolla entera por año por el uso incorrecto de los químicos que usamos como medicamento? Señores, a ver, cero intoxicación con químicos de todo tipo en el hospital de niños en 10 años. 20.000 muertes como mínimo en la República Argentina por año por el uso incorrecto de medicamentos. Pero claro, las propagandas, la publicidad sin control, la automedicación, me voy a la farmacia, me duele la garganta, las publicidades, agotó acá, tomate antiinflamatorio, tomate antiinflamatorio, problemas renales, problemas respiratorios, problemas de todo tipo. Concretamente, trae un problema realmente serio, realmente serio. Pero de esto, como dije, no, sí, por favor, una vez que yo termine, cuando estén en su casa, averigüen esto, busquen, porque es un dato que ninguno levanta, ninguno habla sobre el tema. ¿Podría hablar de medicatóxicos entonces? ¿Qué les parece? Podría ser. Si agrotóxicos, no tengo ningún muerto, ya diría más que es agroquímico. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Por qué tengo esta? ¿Por qué estos datos tengo que en el hogar es donde tengo principalmente la mayor cantidad de problemas? Porque la gran mayoría de exposiciones de las personas a la contaminación química se produce en el interior. Según la Agencia de Protección Ambiental. Pasamos un 90% del tiempo en espacios cerrados, en nuestro hogar, en las oficinas, donde hacemos deporte, en los lugares, lugares cerrados, continuos, un 90%, el 70%, tomando, de ese 90%, que es dentro de las casas, tenemos formaldehido y benzeno, que los medimos. Son agentes cancerígenos. Uno probablemente cancerígeno y el otro que es cancerígeno en serio. A ver, sin embargo, cuando se habla de contaminación química, se habla de la contaminación que recibimos del 10% que estamos al aire libre. No se habla de la contaminación dentro del hogar. No se tiene en cuenta esto. Realmente es un tema, el mundo químico que me está rodeando, es algo muy grande, muy complejo. desconocemos que prácticamente todo lo que nos rodea en nuestra casa son químicos. El químico que, digamos, fue creado para ser usado, todo químico fue, digamos, creado por una empresa para ser usado de una determinada forma. Pero si no lo uso de esa forma, ese químico, en lugar de obtener el beneficio, obtengo lo negativo. Algo que es positivo para algo se transforma en un tóxico si lo uso en forma incontrolada. O sea, ¿sabemos cómo es el uso correcto? Realmente, ¿dónde están? ¿Cómo nos llegan? ¿Cómo es su uso? Si lo uso correctamente, ¿tengo riesgo? Realmente, es muy complejo el tema y realmente hay un falta de conocimiento. El riesgo de que una determinada sustancia química me vaya a traer problema no está en la sustancia. Está en cómo la uso, está en cómo diluyo, está en cómo la preparo, cómo la aplico. Por lo cual, el problema nunca está en el químico. El problema está en el que usa el químico. Sea un médico, sea un farmacéutico, sea un productor de campo, o sea, o la esposa, el ama de casa dentro del hogar. Por lo cual, tener en cuenta algo, esta es una ecuación que la van a ver varias veces, que el riesgo es igual a la toxicidad de un producto, pero por el tiempo de exposición. Yo puedo tener un producto de baja toxicidad, pero el tiempo de exposición que tengo es muy largo, y cuidado, que el riesgo se me aumente y mucho. Me ingresan por la boca, ingresan por la nariz, por los pulmones, estas eran cosas muy conocidas, pero ahora avanzó mucho lo que es el ingreso por vía dérmica. Por vía dérmica ingresan los químicos muy fácilmente, por lo cual hay que tener mucho cuidado, y de la mama al feto en el momento que quedó embarazada. Señores químicos en nuestro ambiente. Una gran sorpresa que me lleve el lindano es un insecticida prohibido a partir del año 1965 en el campo porque se demostró que cuando le poníamos lindano a la vaca, cuando yo comía un bife de esa vaca después de meses, corría riesgo de desarrollar cáncer porque el producto es el único fitosanitario que la Agencia Internacional del Cáncer lo ha considerado clase 1, o sea que es cancerígeno. Prohibido en el campo agronómico, prohibido en el campo veterinario del año 1965 y yo me lo encuentro que en las farmacias de Argentina y de muchos países lo tenemos para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. Señores, esto realmente es una locura. Presenté una demanda al defensor del pueblo de la nación que logramos que a partir de febrero del año 2011 prohibir el producto en toda la Argentina. Logre que se prohíba en Chile, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en México, en... Llegué tarde pero también otro colega hizo lo mismo en España. O sea que no es un problema solo de argentinos que productos de uso fitosanitario se utilizan como medicamento sin que nadie abra la boca. Sin que nadie... Y los médicos lo recetan. Le aclaro que era el piojicida más utilizado en la República Argentina. El lindano. O sea, cuando se lo prohibió se lo prohibió en el uso agronómico cuando se lo usaba al 0,1%. Y en la cabeza de los chicos se lo pongo al 1%. Se lo ponía. Diez veces más concentrado. ¡Ah! Agroquímico. Problema del campo. Señores, y no es nada. Otro que logré que se prohibiera a partir del año 2012 es el malatión, mercaptatión, fosforado, neurotóxico. También lo utilicen para matar los piojos en la cabeza de los chicos. Señores, ¿le parece algo coherente? Si habría algún médico acá presente, me gustaría, o por lo menos hay muchos ingenieros agrónomos. Señores, ¿saben lo que es el malatión o el mercaptatión? ¿Saben el cuidado que se tiene que tener con esos productos ¿a usted le parece lógico que yo se lo ponga en la cabeza de un niño que el cuero cabelludo es la superficie de mayor absorción térmica que tiene el ser humano? ¿Estamos? ¿Realmente? ¿Me decís ¿estamos todos locos? Sí, estamos todos locos. Bueno, y hoy, y hoy quiero aclarar que el 70% tiene que ver con productos de uso agronómico que generalmente es permetrina, caotrina, bueno, son biodegradables, su toxicidad es baja, es verdad, pero hay que tener en cuenta, señores ingenieros agrónomos, gente que está en el campo, todos ustedes que producen, saben que su uso agronómico de la permetrina es entre el 0,1% y el 1% que utilizan. En la farmacia está el 5% para poner en la cabeza de tu hijo. ¿No creen que deberíamos pensar un poco más que estamos poniendo? Más sabiendo que hay una forma muy práctica y ecológica, hoy está la onda ecológica, el piojo no es problema, el problema es el huevo que se pega al pelo con una sustancia que se llama quitina y la quitina es bárbaro el pegamento pero se disuelve en medio ácido por lo cual mezclo vinagre con agua, partes iguales, le embebo la cabeza al chico media hora y después le paso el peine metálico, el peine piojero y le saco todos los liendres. Tan complicada la cosa no es, no tengo necesidad de poner un fitosanitario en la cabeza de mi hijo. O sea, señores, creo que esto es cosa que hay que tenerlo en cuenta. Ah, bueno, escuchame, lo dice la propaganda, Johnson, la familia reunida, un velociraptor en la ventana, es un velociraptor, la madre con pinta de cabo y gira la mano, caza el misil que tiene, ya hay Fuji, y por arriba la familia y todo explota el bicho en el aire. ¿Saben que los químicos que tienen estos productos son los mismos que usan ustedes en el campo? Pero lo estamos utilizando dentro del hogar, no allá en el campo y no tiene el efecto dilutorio del ambiente cuando lo estoy aplicando en un espacio abierto, lo estoy aplicando en un espacio cerrado y, pero ahora el dengue que se nos vino y nos pegó un palizón y hay posibilidades que ya viene con la fusta en la mano de nuevo, por lo cual estos productos los tengo que utilizar, sí señor, pero nadie me educa cómo lo tengo que utilizar y las propagandas van en contra, a ver, tengo una habitación, camino al medio de la habitación, tiro 4 o 5 segundos el insecticida para arriba, no pinto la habitación, camino hasta la puerta, otros 4 o 5 segundos y cierro una hora y media, en la primera media hora el químico difunde, donde hace impacto sobre los insectos y en la otra hora el químico sedimenta, abro la puerta, el químico no me entra más, ni por vía dérmica ni por vía respiratoria, tan compleja la cosa, no es para usarlo, pero bueno, y bueno, tenemos las pastillas evaporables, a ver, ustedes vieron las pastillas evaporables, vos las ponés, interesante, porque durante 7 horas el mosquito se dispara o en alguna circunstancia he visto que se muere el mosquito, quiero aclarar que esas pastillas no tienen un duende mágico adentro, esas pastillas tienen un piretroide, ese piretroide está en una concentración en el ambiente suficiente para ahuyentar o para matar un insecto, pero yo tengo mi hijo y yo respirando eso durante 7 horas, acuérdense dicen de que el riesgo de daño es por la toxicidad que es de baja toxicidad pero por un tiempo de exposición que es muy largo que son 7 horas, no digo que no hay que usarlo pero si leen bien tienen que ponerlo a 2 metros y medio de la cabeza de la persona más próxima, a ver, lo ponen en la mesa el u, es un du, que si no siento el olor no llega, a ver, vamos chicos, es así y dicen que tenés que dejar la ventana abierta o la puerta abierta para que el químico ahuyente pero no concentre tanto, o sea que yo lejo, yo combato el fundamentalismo, yo no soy un fundamentalista, tengo que utilizar los químicos por supuesto que los tengo que utilizar pero tengo que saber, tengo que educar porque si no el problema se me vuelve complejo, señores y bueno, tengo problemas, las mujeres les encantan las plantas, ¿no? ¿no es verdad? Interesante, o sea, me voy a la venta de vegetales más próximos que tengo en la casa y bueno, puedo con Imacropril, Permetrina, Piroxifeno, Fipronil, Glifosato, Paracuados, 4D y me lo dan a mí o se lo dan a mi hijo, o sea, ustedes necesitan una receta fitosanitaria, tienen todas las cosas, con esto no quiere decir que no requieran las recetas fitosanitarias, yo estoy explicando que esto en los hogares, ¿qué se piensa donde salen las estadísticas que mostré al principio? ¿se entiende dónde viene el tema? Volvemos nuevamente con la ecuación. Ah, bueno, interesante el tema, ¿no? O sea, tenemos Protect. No quise escribir yo, sino que le saqué una copia al prospecto que tiene este producto. ¿Qué dice? Porque protege a tu mascota mientras ejerce un control ambiental. Su innovadora fórmula incluye piroxifreno que permite que el perro actúe como fumigador del ambiente, eliminando pulgas y gallapatas y reduciendo al mínimo la presencia de mosquitos. Señores, esa es la propaganda. El pobre perro está cargado de químico y quién juega con el perro. Ponele que no me importa el perro. Ponele que no me importa el perro. Señores, ¿y el riesgo de daño? ¿Me van a venir a contar a mí que el problema está en el campo? Señores, yo me voy a los datos estadísticos, pero esto no es nada. ¿Se acuerdan que hace poco el fipronil fue prohibido? Ah, se prohibió el fipronil. Muy buen insecticida el fipronil. Miren dónde lo tengo. Para poner, ahora yo voy a comprar el clap. Tenía que se compraba, muy buen insecticida. A las hormigas le pegaba un palizón que ni te cuento. O sea, muy bueno el clap. Ahora está prohibido. ¿Saben lo que hago? Me voy a la veterinaria y le digo, dame 12 feet para perro grande de 50 kilos. Lo mezclo con un poco de agua y con eso fumigo no queda una hormiga ni por casualidad. A ver, señores, no me vengan con chantadas porque la verdad es eso. O sea, es como que una parte dice una cosa del gobierno y otra sale autorizando otra. Realmente es todo un tema. Y ni le cuento ahora a todo el mundo. No, que no vayan a aplicar cerca de mi casa. Tenemos distancias de aplicaciones irrisorias que prohíben. Pero sin embargo, cuando tenemos el dengue, los mismos salen gritando que vengan y fumiguen a dos manos. Bueno, el ingeniero Daniel Igarzábal, un amigo, hizo un control, digamos, un estudio en la Universidad Católica de Córdoba, comparó el DEP, digamos, que es un piretroide, con el AMBUS, que son los mismos, lo mismo producto, y después de todos los cálculos, para tomar poco tiempo, sacó la cantidad que la cantidad de droga activa por superficie trata de siete veces mayor en ambientes urbanos que en el campo. con esto no estoy queriendo decir que no se tiene que aplicar en el pueblo para un control de insectos y de mosquitos, pero también lo tiene que hacer una persona que sepa, porque yo he visto aplicar esto con una camioneta atrás, un aparato que largaba un humito dando vuelta al mediodía. Una locura, porque si esto no se aplica con termoniebla y en el horario que la Edehagypti está volando, que es en las horas, las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche es lo mismo que hacer gárgara boca abajo. Está claro con lo que estoy diciendo. Señores, esta es una realidad. Señores, y esto se lo muestro porque ya va a haber ahora intendentes que prohibieron la aplicación a 500 metros y están con esto. Má, hubo uno que hizo aplicación aérea sobre el pueblo. Ah, señores, respiren, respiren tranquilos que no hay ningún problema. Es cierto. Bueno, el doctor Jensen Liu de la Universidad de Harvard nos dijo que es importante actuar ya reduciendo la exposición de los bebés y los niños a los insecticidas químicos, especialmente los insecticidos de uso doméstico que el estudio lo relaciona con leucemia y linfoma. Ajá, señora mamá, cuando aplica un insecticida por favor acuérdese de lo que acabo de decir recién. Vamos a los químicos de nuestro alimento, los alimentos como tóxicos en sí mismos, eso es una verdad. la forma incorrecta de cómo comemos ya de por sí es un problema, un tercio de los cánceres con una dieta equilibrada se podrían evitar, esa es una realidad, no necesito nada raro, pero eso no es nuevo. Ya en el año 1600, Miguel de Cervantes en un diálogo entre el Quijote y Sancho le dice come poco, cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago, o sea que no es nuevo que alimentarse correctamente colabora con la salud. Pero hay otros productos que hoy tenemos, fungés tácticos que controlan hongos, lo utilizamos generalmente en todas las gaseosas, la ida que es la ingesta diaria admisible, a ver si me sale, es la cantidad de un químico que puede consumir un ser humano por kilo de peso corporal de él durante todos los días de su vida sin que signifique un riesgo para él. Es una media que saca científicamente, se la estudió y dice que el ácido benzoico, que es un conservante, que en Italia y Portugal está prohibido, que permite la Comunidad Europea 150 miligramos, Argentina permite hasta un gramo, hasta mil miligramos. Y de acuerdo a la ingesta diaria admisible, una persona de 60 kilos que toma una lata de coca o de cualquiera de las gaseosas, está superando la ingesta diaria admisible. A ver, vamos a hablar claro, que un adulto vaya y tome una lata no significa un problema. Que vos, un niño, yo voy con mi nieto, voy al shopping cada 15 días y me dice no, no, yo vengo, soy gringo, ¿puedo tomar una coca? Sabe él por qué me lo pregunta, porque en mi casa a mis hijos, a sus hijos, a mis nietos, no le dan, le dan agua, está claro. Además, a mí me preocupa muchísimo porque hay chicos que, por supuesto, copian a los padres, hay chicos que prácticamente el único líquido que toman es gaseosa, o sea, no toman agua, o sea, toman líquido, toman gaseosa, toman bebida con gusto a naranja, la naranja la vieron pasar cuando el camión pasó por la calle, o sea, eso es todo químico, con gusto a naranja, con edulcorante, todo un tema. Entonces, por favor, creo que debemos ser coherentes. Bueno, vamos a los nitritos, todo producto chacenado, Colonia Carolla, vengo, todos los productos contiene, tiene por ley que agregarse nitrito. Si ven, la gesta diaria admisible es muy baja, muy baja, es un producto muy tóxico, por lo cual se lo tiene que medir muy bien. Hay que tener en cuenta que el código alimentario argentino permite hasta 150 miligramos, perfecto, una persona de 60 kilos podría consumir 30 gramos diarios, cuéntenme ustedes, el que agarre un salame de Colonia Carolla o de Honcativo va a comer dos rodajas y para. Entonces, a ver, no voy en contra, mi hijo tiene una planta, es médico veterinario y tiene una planta de producción de chacenado. El tema es que no puedo comer chacenado todos los días. Si yo como una vez a la semana o una vez cada 15 días me doy el gusto, no aumenta el riesgo para mí, pero si yo hago como hoy lo hacen mucha gente, donde yo hago una picada de salame o de fiambre todos los días, ahí sí se transforma esto en un problema donde además los productos estos, los nitritos, cuando entran en nuestro organismo se combinan con las aminas formando nitrosamina que es un agente clase 2 cancerígeno. Les estoy mostrando esto porque también se habla del aumento de cáncer que hay en el mundo y también acá en nuestro país. Quien les habla es un sobreviviente del cáncer. Hace 20 y pico de años tuve cáncer. O sea, gracias a mi esposa que está sentada allá, ¿vieron cuando las mujeres se ponen? Las mujeres no me van a escuchar, me van a escuchar los hombres, nada más. Un pase mágico y ellas quedan sordas. Todas, todas tienen un chip de bruja. Todas. Sí, la mía también. Vos no te has hecho control, ¿por qué no te has hecho control? Mirá, te levantaba a la mañana y te fuiste a hacer el control, te vas a hacer el control. Voy a hacer el control. Entonces, cuando estaba haciéndome el control, el especialista, porque no me durmieron, me pusieron una pichicata, miro, y a 30 centímetros que me estaban haciendo, digo, che, eso es un cáncer. Sí, me dice, tenés un cáncer. Dice, pero vos no sentís nada como está en este estadio. ¿Por qué viniste? Y le digo, vine porque mi esposa me rompía. Y bueno, dice, le vas a deber la vida a tu esposa. Menos mal que estoy enamorado de ella, que si no, viste, deberle la vida a las mujeres es complicado. Bueno, señores, vamos a seguir avanzando. Los edulcorantes, ciclamato. Ayer estaba tomando, no sé si estará acá presente, con uno de los chicos de AFA, y tomando café. Entonces, me dan el edulcorante. Le digo, por favor, lee si tiene ciclamato. Y sí, tiene ciclamato, porque en la Argentina está permitido. Lo ciclamato es un edulcorante que cuando ingresa en tu organismo se transforma en nitrosamina. La nitrosamina, igual que los alames, es un agente cancerígeno, clase 2A. Por eso está prohibido en casi todos los países del mundo, menos en Argentina. Menos en Argentina. O sea, realmente, el aspartamo es ácido asparto más fenilalanina. No lo podrían consumir los fenilcetonúricos, lamentablemente, no lo dice en ningún lado, y un fenilcetonúrico que llega a comer esto le trae un problema. Es el edulcorante que más denuncia tiene la FDA de Estados Unidos porque se lo vincula a problemas neurológicos, todavía no está demostrado científicamente. Hay estudios científicos que dicen que sí, pero no la cantidad suficiente para cerrarlo y sacarlo con la esclerosis múltiple y el Alzheimer. Señores colorantes de todo tipo, fíjense, todos sintéticos, todos químicos, en Latinoamérica bajamos del 55% al 50% de edulcorantes de este tipo, en la Comunidad Europea se bajó del 15% al 10%, será porque ellos son pavos, por eso bajaron eso. Realmente, estos colorantes son un problema serio, son los que dan colores vivos, las gomitas, eso, ¿y para qué? ¿Para qué ponen estos colorantes? Porque el colorante no cumple ninguna función en un alimento, no lo conserva, nada, es para llamar la atención. ¿Y a quién le llama la atención a los chicos? Fíjense en lo que es el consumo de líquidos, recién hablaba, por eso meto todo en una sola bolsa, el consumo de líquidos en América Latina es esto, no solamente en nuestro país. Un 50% es gaseosa con azúcar, el 30% con edulcorante y el 21% es agua. ¿Le parece que eso es lógico el consumo? Algo estamos haciendo mal y cuidado, la culpa no es de los chicos que la toman, ojo, tiene mucho que ver con los papás y tiene mucho que ver con los tíos y tiene que ver con toda la historia, o sea que todos de alguna forma somos responsables un poco de esto. Bueno, otro de los alimentos es la micotoxina, la micotoxina es un problema muy serio, muy grave, es un tóxico que es cancerígeno, trae problemas de todo tipo, ahí lo pueden leer, es un tema muy serio, y es hidrosoluble, disuelve en medio de agua, por lo cual esa toxina si está presente en un alimento difundió en todo el alimento, la costumbre de mi mamá gringa era, tenía la salsa de tomate en la heladera o el dulce en la heladera, lo abría y el hongo, la felpa, agarraba una cuchara, tiraba eso y nos comíamos todas las toxinas y es que liberaba la toxina, para ser claro, si un alimento desarrolló un hongo, tenés que tirar todo el alimento y no se lo des a la mascota porque también le va a hacer el mismo efecto a la mascota, esto que tendría que ser algo de educación en nuestra, pero nuestros gobernantes están tan ocupados, lleva más décadas que están tan preocupados, que están tan preocupados, a ver, ¿y por qué, digamos, por qué pongo el sisito ese? Porque un ingeniero de concepción del Uruguay, hace muchos años atrás, en el libro Una amenaza invisible, lo describo, tomó 15 muestras en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y la hizo analizar en la uva de fumonicina, la fumonicina tiene una ida, una ingesta diaria de 2 microgramos por kilo, 2 microgramos, bueno, el sisito que menos tenía, tenía 250 microgramos por kilo de sisito y unos 1.700 lo felicitaron al ingeniero agrónomo, pero nadie hizo más nada, entonces, el problema no es porque no coma chisito un día, el problema cuando yo voy a los colegios y veo a los papás que le llenan los bolsillos de chisito todos los días a los chicos, ahí sí se transforma esto en un problema. Bueno, por si fuera poco vamos a antibióticos, hay dos antibióticos que lo tienen prohibido en el campo veterinario, en el campo ustedes no lo pueden utilizar, que son los nitrofurano porque son clase 2A, aparte son cancerígenos, por eso se los prohibió el uso a nivel de medicina veterinaria, porque cuando vos te comías un bife de una vaca o algo de un animal tratado con cualquiera de estos dos antibióticos, corrías el riesgo de desarrollar ese tipo de patología, por eso quedó prohibido en el mundo en el año 93 y en la Argentina en el mundo 95. Hasta ahí viene bien la cosa. El problema que en el campo médico el cloranfenicol se lo está usando poco, pero los nitrofurano es un antibiótico de elección en infecciones urinarias de mujeres, donde se le da cada 6 horas una pastilla durante 12 días. señores, las dos cosas juntas no podrían existir, o la prohibición en el campo médico veterinario es una exageración, o lo que estamos nosotros haciendo como profesional de la salud es un delito, pero nadie abre la boca. Y esto está, busquenlo, googleen, googleen, hoy está de moda, tengan en cuenta que yo soy un profesional 1.0, ustedes son 4.0, yo 1.0 vengo a aportarles a ustedes porque yo, pescador, yo veo mi vida en un ril y me quedan no muchas vueltas, el dorado ya me sacó bastante, ustedes tienen el carcetel lleno, chicos, entonces bueno, ahí creo que aportar reconocimientos creo que puede ser de gran valor. Chicos, por favor, el cloro, es necesario, sí o sí, porque hemos eliminado miles de intoxicaciones agudas provocadas por bacterias y virus al colocárselo al agua, pero tenemos unas intoxicaciones crónicas, mientras más cloro le pongo al agua, más riesgo de este tipo de patología, hay que tenerlo en cuenta esto presente porque es un tema serio, arteriosclerosis, hipertensión, enfermedades coronarias, cáncer de género, ¿por qué pongo esto? El mínimo es 0.2, pero yo he encontrado lugares que tienen 1.5, 2.5, una aberración, tomás el mate y la hierba se arruga, loco, de la cantidad de cloro que tiene, o sea, realmente, o sea, ¿saben por qué? El código alimentario argentino dice cuál es el mínimo, pero no dice cuál es el máximo, todos los demás países de Latinoamérica y del mundo dicen el mínimo y el máximo, Argentina no. Bueno, entonces, nadie, vos no me podés levantar un acta a un tipo, a un municipio que te esté entregando con tres de cloro, porque no está violando ninguna ley, la realidad es esa, señores, vamos al agua, flúor, el flúor es un tema, afortunadamente en Argentina hay flúor en valor normal, más o menos en casi todo el país, salvo sur de Córdoba, cerca de La Pampa, ahí falta un poco de flúor, pero normalmente está, pero el flúor en exceso es un neurotóxico, es un problema serio, hoy, con la cantidad de flúor que tiene el agua, sería suficiente, que tiene flúor a dos manos y ahora se ya está evaluando que se lo va a quitar, todos los dentífricos para niños vienen con flúor y vienen con gusto a frambuesa, todos, por favor, eduquen ustedes a sus hijos que se laven los dientes como corresponde cuatro veces por día, pero que no traguen nada, que por favor hagan buche y lo escupan porque ese flúor se suma al flúor que viene en el agua que está tomando todos los días. Señores, y otro problema, ni te cuento, el arsénico, el arsénico es un problema muy serio, es clase 1, es cancerígeno, sí o sí, y en nuestro país es todo un tema, para colmo, también se ha demostrado en Estados Unidos que las verduras y vegetales regadas con arsénico concentran el arsénico, cuidado, también es un tema de estudio, si alguno de los chicos aquí está en universidad, por favor, vale, es un buen trabajo para poder investigar. Pero, ¿qué ocurre? Provincia de Córdoba, tenemos arsénico pasedulce, por decirlo así, en todo el costado con Santa Fe y en la parte sur, y lo que es Santa Fe, toda la parte verde esa tiene concentración de arsénico en alta cantidad, el verde oscuro tiene concentración de nitrato y la única línea que tiene valores normales es esa finita que está para el lado del Paraná. El arsénico es cancerígeno clase 1, acabo de decir, y el riesgo de daño, ¿se acuerdan? que es el grado de toxicidad por el tiempo de contacto. El agua yo la tomo, hago de comer, me baño, todo. ¿Hay tecnología para quitar el arsénico? Sí. ¿Es cara? Sí. ¿Se puede aplicar? Sí. Hay lugares que lo están haciendo poquísimos, pero sí se puede hacer. Yo en una de las, es una locura de las tantas que se le ocurre este profesional 1.0, como nosotros tenemos la ruta del vino, tenemos la ruta de la distancia jesuítica, se me ocurrió ¿por qué no hacer la ruta del arsénico? Digo, porque en la República Argentina 10 millones de argentinos toman agua con arsénico por arriba de lo que corresponde y 3 millones de argentinos toman agua muy por arriba de lo que corresponde. Vale la pena hacer una ruta, sacaron nota, algún político me puteó también, pero bueno, en fin, cuando vos dejás en descubierto ciertas cosas por ahí no le termina de gustar, ¿no? Ahora, fíjense en este el mundo químico, lindo que teníamos, veníamos lindo ahí, pero no sea cosa que los químicos se nos vaya a desparramar, chico, entonces ¿qué hicimos? Lo envolvimos, lo metimos dentro de una bolsa de plástico, hoy estamos teniendo un problema, esto voy a hablar muy poco, los plásticos liberan químicos que son disruptores endócrinos, hoy está muy en boga, los medios de comunicación me están llamando porque me he dedicado mucho a estudiar este tema, apareció el teflón, en la última comunicación hace tres días avisaron que los sartenes de teflón producen cáncer, así de una, tranquila la información, ¿viste? Claro, ¿viste? O sea, la OMS lo dijo, o sea, y lo dijo la OMS, hace rato que sabía de esto, en realidad el problema no está en el teflón, sino está en el pegamento que pega el teflón contra el metal, como el teflón es blandón, después de un tiempo de uso se raya, y cuando se raya, el químico que está atrás sale y ese es el que tiene problema, ese químico es un disruptor endócrino, que no tiene que ver con el plástico, pero si se suma al plástico, uno de los principales problemas de estos disruptores endócrinos es la mujer embarazada, porque le condiciona el feto a una enfermedad que puede llegar a tener cuando tiene 40 o 50 años el feto, y el nuevo riesgo tóxico, yo hablo, ¿cómo actúan? Interfieren en la síntesis y en el transporte de las hormonas, actúan como fueran hormonas sin serlo, yo siempre digo que un hacker en un sistema informático es menos nocivo que un disruptor endócrino dentro de un organismo de un ser vivo y el sistema endócrino está directamente ligado al sistema nervioso, la alteración de uno trae directamente la alteración de otro, en realidad ¿qué nos produce esto? ¿cuáles eran? Los clorados viejos que quedaron prohibidos de hace muchísimos años porque se demostró que eran disruptores endócrinos, el lindano lo puse en otro color porque lo hemos usado en la cabeza de nuestro hijo hasta hace poquito, el bifenolo que es cancerígeno que lo libera estos tipos de envases, los estalatos también tienen que ver con esto, las dioxinas y furanos que salen de la quema de los basurales, la basura se junta mucho y le tiran un fósforo muchas veces, bueno quiero aclarar que se liberan dioxinas y furanos en cantidad y que la respira es un disruptor endócrino que tiene que ver con una serie de patologías, jabones antimicrobianos que contenían el producto triclosan y triclocarbano prohibido en el año 2017 en enero en Argentina y en Estados Unidos en Estados Unidos no lo hemos visto más pero en Argentina arrívense en alguna farmacia y lo van a encontrar bueno, el nonilfoilol todo, el teflón bueno, este es el último que entró ahora ayer avisaron ante ayer del teflón se los llama productos químicos para siempre porque forman entraron en nuestro orénimo quiero aclarar que estos disruptores endócrinos todos los que estamos acá presentes lo tenemos en nuestro organismo no hay ningún ser vivo que en el planeta no tenga disruptor endócrino por supuesto quiero aclarar claro no todos los que tenemos los disruptores vamos a desarrollar la patología sino que aumenta el riesgo está claro no quiere decir que todos nos vamos a enfermar señores a ver si logro efectos sobre la salud humana en los varones pubertad precoz mala calidad de semen criptorquidia testículo cáncer próstata testículo pubertad precoz en las mujeres tenemos mujeres nenas que menstruan a los 9 años es algo ilógico disminución de la fecundidad fertilidad daños congénitos ovario poliquístico y en ambos diabetes tipo 2 síndrome de fatiga crónica obesidad o sea realmente es un montón de las patologías que hoy están en aumento en el mundo sinceramente bueno las botellas plásticas no todas liberan esta cantidad sino que debajo de la botella debe tener un triángulo con un número todo plástico tiene que tener un triangulito con un número que va del número 1 al número 7 el número 2 4 y 5 son aceptables diría el número 1 que también era aceptable en el último año entró en una investigación por eso lo pongo aparte pero el que tiene 3 6 y 7 por favor evitarlo si vos vas a un supermercado y ves que hay un alimento que tiene el 3 6 y 7 y ahora otra cosa como venimos este grupo de profesionales hablando de esto ya no le ponen el número abajo entonces si no tiene el número abajo considerenlo como que es 3 6 7 ¿cuánto tiene? señores ahí lo tiene o sea vamos a hablar claro o sea 3 6 y 7 es un trema es todo un tema bueno cáncer vamos a cambiar temor por conocimiento y se lo dice un tipo que tuvo cáncer o sea que yo podría estar muy embalado contra los riesgos del cáncer ¿no es verdad? o sea yo gracias a Dios y a la prevención ¿no? vamos definir el cáncer como una enfermedad requiere de varios factores nunca un cáncer es por una sola causa produce una multicausalidad se suman factores para que se produzcan las condiciones por ahí que no toda persona es igual los únicos cánceres que sí están definidos los que tienen que ver de origen vírico que son la hepatitis C la hepatitis B el HPV el HIV esos sí son directamente digamos productores de cáncer pero el resto de cáncer no se lo puede identificar en forma directa la sociedad digamos argentina dice perdón americana del cáncer habla que el tabaco tiene que ver con un 30 el estilo de vida 35 los virus un 15 hereditario de 10 a un 15 y contaminación ambiental menor de un 10 o sea normalmente uno creía que la contaminación ambiental podía llegar a ser un problema no lo es tanto incidencia de cáncer en el mundo esto es algo que me llamó poderosamente la atención porque dicen que nosotros no estamos muriendo de cáncer quiero aclarar el anterior era del año 2018 este es el último que salió que es el 2022 ahí dice no se lo puede digamos todos los derechos reservados no importa yo se lo copié en el 2024 pero este este es el es el proyecto Globocan 2022 usen el celular algo explota usen el celular y lo van a encontrar ¿cuál es el tema? ¿cuál es el país que tiene mayor tasa de cáncer? Dinamarca la capital del cáncer es Dinamarca lo sigue Francia Noruega Austria toda la comunidad europea Islandia Estados Unidos con Alaska todos esos países tienen más casos que nosotros en América del Sur el primero es Uruguay fíjense en la diferencia de casos Dinamarca 340 Uruguay 263 Barbado Guyana Francesa Argentina con 218 y Brasil señores me pueden les pregunto a ustedes ¿qué se cultiva en Dinamarca? ¿qué se cultiva en Noruega? hielo cubito rolito hacemos o sea señores o sea vamos a hablar claro ¿qué fitosanitario se usa allá? esto me está confirmando un dato estadístico en forma indirecta que los fitosanitarios no son responsables directo de un aumento de este tipo de patología porque fíjense en Argentina teníamos 218 en el 2018 y ahora tenemos 215,8 casi no varios pero Dinamarca si aumentó aumentó a 374 de 340 bueno cáncer en Córdoba hemos estudiado mucho por si acuerdan Barrio Ituzangó Monte Maíz algo que tomó mucho y Canals bueno todo eso se demostró que fue un bleft que fue una mentira pero claro el periodismo no lo levantó a eso ahora se los comento en la provincia de Córdoba tenemos más casos en hombres y mujeres de casos de cáncer totales en la ciudad capital que en el interior ¿qué es lo que son cancerígenos clase 1? lo vamos a hacer rápido el icobacter pyrori el HPV el lindano enfermedades con arsénico no sé por qué el zapatero el trabajador con zapatero la guiar lo puso como clase 1 las micotoxinas los sartenes con teflón los anticonceptivos que tienen que ver con estrógeno los basurales fumar digamos lo que es alisado de pelo las bebidas alcohólicas por supuesto los cordobeses le pusimos el fernet a la coca y se anulan los efectos negativos mentira bueno señores 108 elementos forma estos son los probablemente cancerígenos probablemente cancerígenos tenemos la combustión tenemos el insecticida del hogar los chacinados con el nitrito las camas solares tenemos el clonafenicol tenemos los trabajos por turno esto todavía los abogados no se va a jornar si vos trabajas en un turno y la semana que viene en otro y después en el otro turno mañana tarde y noche teóricamente es probablemente cancerígeno y también entre ellos todo esto tomar mate ahí veía los chicos que estaban tomando la IAR puso que tomar mate y té cuando en realidad es una estupidez lo que acaban de escribir porque el problema está con líquidos que están a 70 grados podrían haber puesto eso y no haber puesto café y mate porque la gente lee lo primero y después no termina leyendo el final entonces eso crea cosas raras y fíjense está el glifosato también el glifosato es probablemente cancerígeno pero cuando seguís leyendo es probablemente cancerígeno pero solamente para linfoma no Hawking no para todo tipo de cálcer en la provincia de Córdoba todos los estudios que hemos realizado 14 años no de un día nos da que en hombres primero es el de próstata linfoma no Hawking novena el primero es de Maman las mujeres y el décimo donde tenemos más en los departamentos Mina, Pocho y San Alberto son los de arriba de la montaña que prácticamente no hay aplicación y donde más bajo Juárez Selma Marco Juárez y San Justo algo que están acá cerca pero bueno los tres organismos internacionales consideran que no es cancerígeno esto salió ahora es nuevo es una cuestión una información nueva lo de Barrio Tuzangó Montemay y Canal también se ha hecho estudio de 14 años se demostró epidemiológicamente que los casos de cáncer que hay en los tres lugares no tienen una incidencia mayor que en cualquier otro lugar de la provincia de Córdoba esto salió hay libros publicados por el doctor Alonso que es el director del área de oncología de la provincia de Córdoba ¿por qué? porque salieron diciendo un médico fue hizo un estudio de tres días y a los tres días salió diciendo que la gente en Montemay estaba muriendo de cáncer imagínate los gringos se chocaban unos con otros cuando se enteraron con eso no querían ni arrimarse el pueblo y cuando se hizo todo el trabajo de investigación se encontró con que todo eso era un blef bueno la Unión Europea extendió la autorización para el uso de glifosato hasta el 15 de diciembre digamos del 2033 10 años imagínate si hubiera un riesgo la Comunidad Europea o sea que para el centenario de ustedes van a tener todavía un año más aprobado el glifosato porque ustedes escuché que es al 2032 donde se ponen como fecha AFAS ¿no es cierto? bueno van a tener el glifosato todavía autorizado un año más en nuestro país hay una tendencia a pretender legislar desde el estado de ánimo desde el relato desde ideologías políticas y no desde la evidencia científica estamos cansados de ver esos casos las buenas prácticas de aplicación el CASAFE determinó las derivas yo he participado en dos de estas charlas la deriva mayor en aplicación de piso 9,7 metros 10 metros y la aplicación aérea 45 metros pero en el mundo prácticamente no existen zonas de no aplicación Francia los ambientalistas habían pedido 150 metros Francia autorizó 5 metros de zona de exclusión en cultivo de piso y 10 metros en cultivos arbóreos y la agencia de protección ambiental de Estados Unidos la EPA informó que en el cultivo de piso 25 pies lo pasé lo pasé y es 7,62 metros y en 100 pies es 30,48 metros tiene que ver un amigo mío Roberto Peiretti el 2024 esto es Europa fíjense en los trabajos fíjense en esto en Trieste en Norte de Italia esto fue sacado este año también miren los cultivos donde está se aplica en la ley Carolina del Norte esto es el lugar acá está Roberto bueno está acá está sentado allá vino a ver muchas gracias por la foto Roberto Roberto es uno de los genios que tenemos de siembra directa así que bueno está viajando por el mundo así que me ha mandado fotos esto es en Buenos Aires y bueno esto es en Córdoba yo siempre pregunté esta soja que le explican todos los fitosanitarios esos árboles que estarán allá atrás que no se ve ninguno seco ¿se habrán modificado genéticamente también? digo yo ¿no? porque viste en el pueblo se secó un árbol y es producto de los agroquímicos bueno ese es el tema quiero decirle que si la gente se está cayendo continuamente en un precipicio es más humano y más barato colocar una valla en el borde que construir un hospital en el fondo dijo Had quiero que sepan que la vida actual la valla en el borde de la sociedad para no meter la pata se llama educación con educación tenemos menos enfermedad de transmisión sexual menos embarazo no deseado menos accidente de tránsito menos contaminaciones químicas la educación es la clave chicos yo vengo de este lugar se llama Colonia Carolla muchísimas gracias visite Colonia Carolla y si alguien quiere después comprar el libro va a quedar por ahí muchas gracias fuerte fuerte el aplauso muy bien a Fernando Manera perdón perdón por el tiempo no estuvo espectacular toda la info toda la info que tenemos que nos llevamos y te vamos a hacer algunas preguntas tenemos un par de preguntitas dos preguntas no se vayan porque vamos a contarles varias cosas antes del almuerzo así que tenemos información importante vamos con una pregunta vamos con la primera pregunta que dice ¿cómo puede el consumidor identificar y minimizar la exposición a estos químicos en su vida cotidiana? muy buena pregunta excelente todos tienen celulares todos tienen iPhone o Samsung bueno bajen Ingrid Ingrid de ingrediente en la de corte Ingrid es una aplicación española vos ahí tenés el nombre del químico vos lo escribís lo tocas y se gira y te dice todas las contraindicaciones que tiene más en aquellos rótulos que están más o menos bien que se lee otro ni se lee nada vos lo enfocás con la cámara del celular y automáticamente Ingrid te dice todos los riesgos que tienen los distintos químicos es lo mejor porque es muy serio yo lo estuve revisando y es muy serio está bueno está bueno para saber así que acuérdense Ingrid si lo pueden bajar ahora ya lo tiene Ingrid de ingrediente buenísimo y vamos con la segunda pregunta que dice ¿qué efectos a largo plazo pueden tener estos químicos en la salud y qué grupos de población son más vulnerables? bueno la mujer embarazada comienza con el feto donde si planificara un embarazo tendría que dejar que consumir en plástico nada nada que venga enlatado después si quiere más afuera se lo explico ¿por qué? y en el caso de los niños los bebés siempre doy el ejemplo de las mamaderas la mamadera de plástico que a la noche anda vos te toca vos te toca vos uno va la saca de la heladera la pone en el microondas le da la temperatura estos químicos que expliqué de los plásticos son volátiles por lo cual se liberan mucho más cuando toman temperatura más alta esa es una realidad y los efectos que tienen que ver a largo plazo es digamos demostrado científicamente hay peces que desaparecieron tanto en el Támesis como en el río Suquía de Córdoba que en un momento nacen como hembra se mantienen en estado de hembra después pasan a macho cuando están en forma de macho fecundan a los de hembra y así se mantiene quedaron nada más que hembra y las especies desaparecieron del planeta no existen más bueno se ha demostrado hermafroditismo en osos polares y lo que nombré en el caso hay aumento de la incidencia de distintos tipos de cáncer cáncer de ovario cáncer de útero cáncer de mama que está vinculado con estos disruptores endócrinos hoy para que la organización mundial de la salud y hablara del teflón y saliera a poner la cara porque hace rato que sabíamos lo del teflón casi todos se han hartado de comprar esas sartenes bueno la realidad es un tema muy complejo esto está recién comenzando yo imagínense que cuando hablo en la universidad de disruptores endócrinos me tomo dos horas para poder explicar y estoy hablando con todos universitarios es un tema nuevo es un tema complejo que no hay que agarrarlo con miedo si con cuidado y comenzar a adoptar medidas de a poco ir generando cambios muy bien muchas gracias un aplauso para él fuerte el aplauso para Fernando muchísimas gracias muchísimas gracias